¡Mustang! ¡Stand by me! ¡Stand by me! ¡Estoy en doble! ¡Stand by me! ¡Stand by me! ¡One, two, three! ¡No! 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 ¡No se tienen que dejar inclinada! No, tiene que inclinarse ella. El peso de ella no la tienen que dejar. ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Así exacto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos con la lucha! ¡Una, tres! ¡Cara allí! ¡Ay Dios, está fácil! ¡Cara allí! ¡Una, cada allí! ¡Suéltame, pues! ¡Echo! ¡Siete! ¡Cambia-me, cambia-me de música! ¡Nikki first! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡S Millennia! 3, 2, 1 Exacto, así Usted no tiene que confiar Su peor a nosotros Inclinado más Inclinado más Bueno Este Pero tiene que haber uno que cuente, Miguel cuente Uno de los temerarios Uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Otra Otra Una de los Bukis Cuatro Cinco Los Bukis Arrala, arrala Allá Dairi, Dairi Pero a mí que me paga la lucha y canciones No, la lucha y nada, nada, nada Yo, yo, yo Yo Ok Una de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama esta artista? De Leodán, Leodán, Leodán 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 Arro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Así no, callete Bueno Bueno Una de Una de Uno Dos Rampas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Cuatro Tres 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 Y luego va la marca Vamos Una de Sprint Rais Uno Dos Tres Cuatro Tres Tres Siete Ocho Nueve Diez Una de Miguel Esa es Una de Miguel 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 Una de Paquita La del barrio Jata de dos patas Estoy hablando así Ni un bicho rastrero Comparado contigo Se queda muy chiquito Tres 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 una alabanza de adrián romero una de ricardo 4, 5, 6 al agua pato una de los tigres una, dos, tres, cuatro, cinco, seis una de Ana González nueve, diez, ya perdió ya perdió una de este de mi, de yo de mi artista, yo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez yo ya está, yo ya está, yo ya está, no es calzado esa no era de Yonsebacio yo ya estaba calzado ella te va a tratar de que no le falte nada más de Yonsebacio la lucha la lucha y baje cántela virgen tu corazón yo se base a 1 pues si yo no se va a hacer el vídeo de tu corazón así 4 yo estoy siendo yo se va a servir tu corazón y que no empiezo así este vamos a cantar pimpinela pimpinela bueno a mí me gustan los mayores a mí me gustan los mayores va yo voy yo voy yo voy yo voy va hora de conseguir perales 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 y en tiempo en el baúle yo yo mamá una hora fácil una escrita normal a la batalla una de cómo se llama, este, cómo se llama esa canción que son dos, metálica, una de metálica uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez no, ya, tírate, tírate, ya, ya tuvo, ya tuvo al agua, pato, al agua, al agua vamos, vamos, al agua, tú va, póngale una fácil a la imelda una fácil, no cante nada una de crisis, no, basta el recodo va, basta el recodo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve pero yo le pongo una, yo le pongo una va, la de una de ellos se va a hacer me gusta manejar pensando que me quiere de Juan Gabriel una de Karol G me parece tanto a mí ¡Ah, no! ¡A la de una de una de una de 101! ¡A la de una de 101! ¡A la de una de 101! ¡Y usted va! ¡Ay, qué... no sé! ¡No sé! ¡Eh, eh! ¡Karol G! ¡Karol G! ¡Karol G! ¡Ya no tiene excusa! ¡Que me den la plusa! ¡Naki Natasha! ¡Naki Natasha! ¡Ay, yo soy Naki Natasha y canta! ¡A la de una 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 de cómo se llama este de juan gariel 1 2 3 4 5 6 7 8 una del buque una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve adiós en la última vez ya no va a terminar el vídeo adiós para cada uno una canción que le va una canción que le quesaba y fue uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y así quedó la canción es adiós ya les bendiga y gracias por acompañarnos en estos vídeos y cualquier por qué para ellos